Y ahora un festival de cine para la juventud, Gabriela Radice. Efectivamente, bueno, estamos hablando del festival Nueva Mirada. Es un festival que comenzó la semana pasada y que hasta el día 8 va a estar permanentemente para disfrutar en salas como el Gomont y también en distintas escuelas. Los estímulos audiovisuales atraviesan permanentemente la vida diaria de los chicos. Por eso está bueno que tengan este tipo de emprendimientos que ya lleva unas cuantas ediciones y que presenta, bien segmentado para cada una de las edades, películas no solo de Argentina sino de distintas partes del mundo. Películas específicas para chicos de 4 años, películas para chicos de 9, de 11, de 13. Bien, bien determinado para cada uno de los públicos y con la idea también de formar nuevos espectadores, formarlos con espíritu crítico. Así que si tienen oportunidad de acompañar a los chicos, son más de 22.000 chicos los que ya están inscriptos y que están participando a través de las escuelas. Entonces es bienvenida esta propuesta como lo es cada año, realmente con material de ficción, documentales, de animación y también con distintos talleres que van acompañando todas las propuestas fílmicas, como por ejemplo talleres para chicos de guión de cine, televisión, talleres de animación, talleres de videominutos con teléfonos celulares, algo que está ocurriendo desde ayer y que continúa hoy y mañana. Así que quienes quieran lo mejor en el cine de Gomont, también en distintos colegios, el Festival de Cine Nueva Mirada, novena edición.